Como lo repito, este tema ya lo he tratado con otros vehículos de Renault, es importante, es muy buena la opción del escáner que nos permite realizar esta prueba y nos permite de manera rápida llegar a una conclusión y solventar este tipo de problemas. Y en este lado, en este otro rodamiento del lado que estaba marcando menos cantidad de dientes, tiene 88, así que ese es el inconveniente, este tiene 96 dientes magnetizados y este tiene 88. Este es un Dacia Sandero 2015 Diesel, en el cual me gustaría mostrar un dato acerca del sistema ABS. Uno de los inconvenientes que tenía este vehículo era que estaba encendida constantemente la luz del sistema ABS, la que podemos ver aquí, y también se mantenía prendida este foquito de aquí, del sistema antiderrape. Así que para mostrar esto, en primera instancia voy a ingresar con el escáner, voy a pedirle que lea automáticamente el BIM de este auto. Ahí está ingresando, ya lo leyó, me pregunta si es un Dacia o un Renault, le digo que es un Dacia Sandero 2 y le voy a pedir que escanee todos los módulos. Y ahí comienza a hacer un barrido de todos los sistemas, todas las computadoras que tiene este vehículo. Voy a esperar un momento porque esto suele tardar un poco. Aquí ya terminó de realizar un barrido de todas las computadoras y me indica que algunas de las computadoras tienen varios códigos. Bueno, eso lo estamos solventando ya. Lo que me interesa es el sistema ABS, en este momento no presenta ningún código, pero me gustaría mostrar por qué estaba encendida la luz del ABS y el derrape. A ver, así que voy a ingresar al sistema ABS. Y dentro del sistema ABS me gustaría ir a esta opción de aquí, Configuración. Y le voy a pedir al escáner que me ayude a detectar el número de dientes que tiene cada uno de los reductores de las cuatro ruedas. Así que voy a seleccionar esta opción de aquí. Y voy a comenzar la lectura del número de dientes de la rueda, por ejemplo, delantera izquierda. Y me piden que gire la rueda una sola vez, la izquierda delantera, para que me ayude contando cuántos dientes tiene. Para este efecto he colocado una marca con corrector en la llanta y voy a girarla una sola vez. Así que me voy a valer como punto de referencia este cartón que he colocado aquí y voy a darle una vuelta a la rueda. Exactamente una vuelta. Hasta llegar al mismo punto de partida. Hasta ahí, exactamente. Coloco Confirmar en el escáner. Me da unas instrucciones. Y nuevamente coloco Confirmar. Y ahí automáticamente acaba de leer cuántos dientes tiene este reductor. Tiene 96 exactamente. El momento que yo inicié con la revisión, el escáner me mostraba que la rueda derecha delantera tenía una diferencia con respecto a las otras ruedas. Así que yo repetí este proceso y en la rueda derecha delantera me contaba 88 dientes. Esto se corroboraba con el dato que me dio la dueña de este auto. Que me dijo que el inconveniente comenzó a partir de que cambiaron la manzana y el rodamiento del lado derecho. ¿Qué es lo que sucedió? Colocaron un rodamiento que no era uno del mismo número de dientes. Del número de dientes magnetizados que tiene el rodamiento. Así que por eso es que me contaba en la derecha delantera 88. Voy a repetir ahora esa prueba en la rueda derecha para ver cómo nos fue. Porque ya reemplazamos el rodamiento por uno que sí debería coincidir con este auto. Ahora me encuentro en la rueda derecha y voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a pedir al escáner que cuente el número de dientes. Ahora voy a escoger la rueda derecha delantera. Front derecha. Le doy a OK. Este proceso ya lo mostré con otro Renault precisamente. Les indicaba esta función porque tenía un inconveniente similar en otro vehículo. Así que aquí coloco OK. Y ahora giro en el mismo sentido en que gira esta rueda. Voy a hacer una vuelta. Exactamente una vuelta. Ahí. Confirmo en el escáner que acabo de hacer esto. Me da las instrucciones. Y volvió a contar aquí. Y me marca 96. Como lo repito. Cuando yo inicié esto me estaba marcando 88. ¿Qué significaba esto? Significaba que en el momento que reemplazaron el rodamiento de este lado. Colocaron un rodamiento que no tenía el mismo número de dientes. Voy a tratar de emular una prueba. En la cual me dé otro número de dientes. No girando la rueda una vuelta completa. Para que vean qué es lo que sucede. Entonces. Nuevamente voy a repetir esto. Le voy a decir que nuevamente lea los dientes de la rueda delantera derecha. Esta de aquí. Confirmo. Y giro. Pero esta vez ya no voy a girar una vuelta completa. Lo voy a girar un poco menos. Por ejemplo. Ahí. Lo voy a girar. Voy a confirmar en el escáner. Y en este momento que no giré la rueda completa. Por ejemplo. Contó 90 dientes. Es algo similar a lo que estaba pasando al inicio. Así que. Si es que tienen un número diferente de dientes. Esta rueda va a marcar una velocidad inferior al resto de ruedas. Eso hacía. Ese desfase. Hacía que encienda la luz. Por una diferencia de esta rueda. Y también el sistema antiderrape no podía trabajar de manera correcta. Así que de igual manera. Encendía a la luz de advertencia. Voy a repetir este procedimiento en todas las ruedas. Para que se pueda observar que todas en lo absoluto tienen 96 dientes. Ahora me encuentro en la rueda derecha posterior. Voy a repetir este proceso. Voy a poner lo que quiero ahora a la derecha posterior. Confirmo. Y giro nuevamente una vuelta. Exactamente. Esta rueda. Y. Bueno. Me pasé un poquito. Pero creo que no. Fue significativo. Confirmo. Y me contó 97. Voy a repetirlo. Porque sí me pasé un poquito. Ese poquito que me pasé lo contabilizó como un diente más. Así que aquí lo repito. Posterior derecha. Voy a girarla nuevamente. Pero esta vez sí. Súper exacto. Ahí tenemos la marca. Y la llevo justo hasta ahí. Ahora sí. Confirmo. Y acaba de contar exactamente 96 dientes. Voy con la última rueda. La posterior izquierda. Confirmo. Giro una vez. Exactamente está la marca. Confirmo en el escáner. Y de igual manera. 96 dientes. Voy a mostrar un video que tomé el momento que nosotros desmontamos las manzanas. De la parte delantera. Y nos dimos el tiempo. De contar los dientes. Porque colocamos un rodamiento. Que no lo pudimos comprar en la casa comercial. Así que queríamos tener la certeza de que este inconveniente se iba a solventar. Así que nos dimos el tiempo de contar los dientes. Aquí nos dimos el tiempo de contar los dientes. Espero que se pueda ver. Creo que sí se puede ver en la grabación. Aquí tiene unos dientes magnetizados. El reductor. Nos dimos el tiempo de contarlos. Y. Aquí encontré que. El que esté en buen estado. Tiene 96 de estos dientes magnetizados. Espero que se pueda observar. Es un poquito complicado contarlo. Existe una herramienta. Para colocarlo encima del reductor. Y se va formando los dientes. Para mayor facilidad. Pero bueno. En ese momento no la tengo. Así que nos dimos modo limpiando muy bien esto. Y contándolos. Y en este lado. En este otro rodamiento del lado que estaba marcando menos cantidad de dientes. Tiene 88. Así que ese es el inconveniente. Este tiene 96 dientes magnetizados. Y este tiene 88. Este es el nuevo rodamiento que voy a colocar. Para no equivocarme. Porque fue un. Es un repuesto. Sigue siendo alterno este. Porque comprarlo en la casa. Si difiere mucho. Y este es de muy buena calidad. Ya lo hemos probado. Así que este es el rodamiento que retiramos. Aquí se encuentra. Esta placa magnetizada. Que es la que permite. Que el sensor magneto resistivo de las ruedas. Pueda generar una señal. Así que esta tenía 88 dientes. Eso es lo que estaba provocando un desfase. En la velocidad de las ruedas. Y es por eso que se grababa este código. Como lo repito. Este tema. Ya lo he tratado con otros vehículos Renault. Es importante. Es muy buena la opción del escáner. Que nos permite realizar esta prueba. Y nos permite de manera rápida. Llegar a una conclusión. Y solventar este tipo de problemas. Gracias por haber visto el video.